El regidor de la Comisión de Hacienda de Pueblo Viejo, Luis Antonio Melo Ruiz, confirmó que el pago de aguinaldos a los trabajadores sindicalizados y de confianza se encuentra asegurado. Expresó que existe un manejo de las finanzas responsable, además de que a lo largo del año se utilizaron estrategias de planeación que permitieron ir ahorrando lo necesario para el cumplimiento de esta obligación laboral. Dijo que esto ha permitido un buen cierre de año, por lo que todo el personal puede estar seguro de que en tiempo y forma recibirán sus aportaciones. Indicó que como en todas las administraciones hay algunos detalles, sobre todo cuando se retrasa la entrega de las participaciones federales. Sin embargo, destacó que los trabajadores deben confiar en que recibirán sus emolumentos sin falta. Bueno, efectivamente sí, sí está garantizado su pago porque afortunadamente ahorita el presidente municipal nos ha instruido, bueno, tanto nosotros como Comisión de Hacienda y Tesorería, del estricto control de los recursos que se van captando. Y esto nos ha permitido llegar a un buen cierre de año y lógicamente el aguinaldo que se lo va a otorgar por ley a cada uno de los empleados, tanto de confianza como sindicalizados y el demás personal, pues está garantizado 100% que se le va a cubrir tal como lo marca la ley. Noticieros, canal 9.